Hablan que nos lo solicitamos y María ¡Suelta las vacas! ¡Tamores! ¡Suelta la guacharaca! ¡Suelta la cordión! ¡Sabrosos! ¡Suelta la cordión! ¡Como dice! ¡Con una negra Rony Vacas! ¡Para Oscar! ¡Llegó mi negro! ¡Todos los moders! ¡Señor de los dueños! ¡Oscar y mi negro! ¡Vámonos! ¡Sabor! ¡Que te maestro! ¡Que te maestro! ¡Para Luis Férez! ¡Adi! ¡Edgar! ¡De por vida! ¡Como dice! ¡Ala! ¡Bailando gaitas! ¡Que amante! ¡Que cosas! ¡Con una negra Rony Vacas! ¡Con una negra Rony Vacas! ¡Dice! ¡Que la bote el próximo decembrino! ¡Viva la Navidad! ¡Abrosa! ¡A mirarle bien la cara! ¡Ala! ¡Para agarrarla como quiera! ¡Ya llegó el Ivancillo! ¡El Iván! ¡La Home! ¡Abrosa! ¡Alla! ¡Sabor! ¡Si llaman con la negra Rony Velas! ¡Ponte la salsa de pirulín! ¡Para Juan Luna! ¡Y Alfredo! ¡Alla! ¡Como dice! ¡Irc anti- Dubai Dogs! ¡Nos de huehua y toca! ¡Chica chamoao! ¡Socis! ¡Chubis! ¡Kigami! ¡Fora! ¡Forticia! ¡Puebla! ¡Puebla y Boca! ¡Bailando gaita se amanece! ¡Llegó la banda de azores! ¡Toda la banda de azores! ¡Cobrosos! ¡Como dicen! ¡Suele el acordeón! ¡Suele el acordeón! ¡Suele para! ¡A Deli es su novio! ¡Para Deli es su novio Israel! ¡Que la ama! ¡Allá! ¡Suele el acordeón! ¡Para César y el Dorito! ¡Mi compadre! ¡Santa Isabel y Zapa! ¡Los Obrinotes! ¡Suele el acordeón! ¡Suele el acordeón! ¡Todos los guatemalas! ¡Todos los taxistas! ¡El Chavo! ¡Con la nivencil! ¡Alex Díaz! ¡Veniendo los dueños! ¡El Chavo de lavencil! ¡Alexando Díaz! ¡Suele el acordeón! ¡No! ¡El Unidad de Rosario! ¡Es el Chupes! ¡No la laboro sin que hacer! ¡Mi saigavos! Ya llegó Zagib Zagat, ya llegó Zagib Zagat y Rocío, como dices, ese trago ha saciado Washington, el chino, nos mande, para Juan de Rigor, un placer si se sigue. Vamos a bailar sabroso, con una negra loribaca, adictos y aferrados al sabor, el vaca, el alambre, la fuerza ebria, el duero, el gato, el negro, donde la va la bus. La pasadera, la pasadera. Ya llegó el famoso Toby Conga. Abrah, sabrosos. Suena el acordeón, suena el acordeón, en el izante, en la tole, en venas, en tabo, pura traina de San Rafa. Ahí se me ha llegado adrián, colonia San Rafael Guacal, guacal, vámonos Chulo en la cordial De Méndez y el Guatemala Taxistas, secasitos, zapatos Allá Una cubia sabrosa Con todo el sabor de Colombia Eso nos dice buenas negras Con mi vacas Saludos a Y se ponen las salsas únicas A los zorros Como dice Ese carceloso Gira del futuro Vámonos Chulo en la cordial Vaya en la cordial Chica y amor Pierna se nos toca Y ya mi morticia Morales Coquis Chubis Hay en la cordial Para el padrecito Sosa Saldillo El enojo y el nojo Caitanes de la calaca El señor Con una negra Con una negra Rony Vaca Llegó la segla La chabelita Para mi ayudada Regina, Lixito, para Lixito Mix, hoy en casa, vámonos Se va la cumbia Batos Locos, el Chato, el Memo, el Gori, el famoso Runes Cuantos años, cuantos años, Batos Locos Se va la cumbia ¿Cómo dice?